Es una obra que tiene un financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación. La idea hoy es inaugurar las instalaciones y el edificio, porque le hemos solicitado a la empresa que lo hiciera 30 días antes de lo que era el pedido de ejecución. Y calculo que en una semana, dos semanas, empezamos ya propiamente con el servicio, inicialmente para los alumnos y miembros de la comunidad universitaria, y en una segunda etapa ya para cualquier persona que desee venir a comer, que obviamente acredite su condición de salida. El comedor, que comúnmente recibimos casi 1.200, 1.400 chicos al mediodía, entre 750 y 800 a la noche. Estamos terminando ultimando detalles de un protocolo que consiste no solo en lo que es la entrega de la comida, sino que en el momento que llega el alimento se resguarda, hay una serie de envasados que tienen un protocolo bastante estricto, la manipulación hacia la cocina propiamente dicho, el otorgamiento de la comida y algunos cuidados que también el alumno tiene que participar en el protocolo de resguardar algunas cuestiones para no contaminar el alimento ya en lo que es en la parte del comedor grande. Ahora, cuando venga una persona celíaca aquí al comedor dentro de dos semanas, puede acceder al menú al mismo valor que el menú convencional. Así es, este es un compromiso del señor Rector. Si bien el costo de la comida de elaboración de un menú por celíaco es muy superior a un menú común, está el compromiso de que pueden acceder a los 35 pesos del menú completo y si quieren comprar más de 5 comidas, ese mismo menú que contiene una entrada, un plato principal, un postre y un agua mineralizada que le otorga gratuitamente el comedor, a 32 pesos. De acuerdo a nuestros registros, seríamos la tercera universidad que vamos a contar con el servicio y creo que vamos a ser la primera que vamos a abrir al público en general en algunos meses.